Hola, hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. En esta ocasión vamos a aprender a hacer este bonito gorro, que es un gorro básico con pompón y corazones, lleva detallitos. Este es para una nena de cuatro años más o menos, pero tú puedes hacerlo en la talla que elijas y elegir los colores que quieras. Yo lo hice con corazones así porque viene el Día de la Amistad y del Amor. Puedes hacerlo en adulto, etc. Vean, queda precioso y no se le ven costuras o la unión. Y aquí les voy a explicar cómo se hace esto. Te invito a que veas todo el tutorial completo antes de que lo empieces. Te voy a dar la lista de materiales. Bien, vamos a usar esta lana. Esta es Baby, especial para bebé. Es muy delgadita, es el número uno. La voy a usar en gris y en rosa. Tú puedes usar los colores que tú gustes. Vamos a usar un gancho del tres y medio, aguja, estambrera y unas tijeras. ¿Ok? Entonces vamos a montar, vamos a hacer un círculo mágico de esta manera y vamos a subir con tres cadenitas. Una, dos, tres. Tomamos la lazada y volvemos a subir. Aquí vamos a montar 12 varetas o 12 puntos altos en este círculo mágico. Llevo cuatro. Listo. Ya tejí los 12 puntos. Jalamos y cerramos. Y aquí en medio, de esta una, dos, tres, aquí, vamos a meter para sacar con punto deslizado. Esta es nuestra primera vuelta. Ahora, volvemos a subir con tres puntos, con tres cadenas. ¿Ok? Tomamos la lazada y ahí mismo, quedó en medio de estas dos. Ahí vamos a encajar para hacer un aumento. ¿Sí? Nos vamos al siguiente y vamos a ir perdiendo este. Nos vamos al siguiente. Y tejemos dos. Por cada punto, vamos a hacer un aumento. Entonces, en esta segunda vuelta nos deben de quedar 24 varetas. Aquí estoy terminando la segunda vuelta. Igual contamos tres. Y aquí, en este de aquí, lo vamos a encajar aquí, en el centro. Y lo jalamos con punto deslizado. Ya van 24. Tercer vuelta. Subimos. Nuevamente, con tres cadenas. Tomamos lazada. Y ahí mismo, encajamos. Todavía me queda un poquito de hilo. Y ese es nuestro primer aumento. ¿Ok? Después vamos a hacer un punto en el siguiente. Y en el siguiente, un aumento. Aquí, vamos a sacar dos. Siguiente, un punto. Y aumento. Así nos vamos a ir por toda esta vuelta haciendo un punto y un aumento. Tercer vuelta. Estoy terminando. Igual, nos vamos aquí, donde termina esta vareta principal que empezamos. Y encajamos. Y encajamos aquí. Y traemos con punto deslizado. ¿Ok? Ahora subimos nuevamente. Con tres cadenas. Y ahí mismo, tomamos otro para que sea aquí nuestro primer aumento. Y ahora vamos a hacer, en esta vuelta, dos puntos. Uno, dos. Y un aumento. Dos puntos y un aumento. Alrededor de toda esta vuelta. Y la que sigue van a ser tres puntos y un aumento. Y la que sigue, cuatro puntos y un aumento. Y ahorita te veo. Listo. Terminamos nuestra vuelta número seis. Teniendo aquí, setenta y dos puntos. Ahora yo ya no voy a hacer aumentos. Y aquí para subir, para que no se note abertura, vamos a subir con una cadena que ya tejí. Tomo lazada. Saco. Y hago una vareta. ¿Sí? Este se va a tomar como un punto así. Aunque esté gordito. Y nos vamos a ir a todo alrededor de los setenta y dos puntos. Tomando un punto por punto. Sin aumento ni nada. ¿Ok? Ahorita que acabemos esta vuelta, te veo para hacer nuevamente el punto de inicio. ¿Listo? Aquí estoy haciendo el último punto. Vean, va aquí. De esta vuelta. Y vamos a encajar. Recuerden que este gordito se cuenta como un punto. Lo vamos a encajar aquí. ¿Sí? No aquí ni nada, sino aquí. Un punto aquí. ¿Ok? Cerramos con punto deslizado. Y como pueden ver, no quedan hoyitos. Queda aquí bien cerradito. ¿Ok? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Subimos con una cadena. Tomamos lazada. Introducimos. Y hacemos vareta. ¿Ok? Ese va a ser nuestro inicio. Para que no quede. No se vea hoyito donde se juntan los. Donde empieza y termina la vuelta. Y así nos vamos a ir haciendo. Pasando todas estas vueltas sin aumento. Hasta llegar a la altura que necesitemos. Para hacer el elástico. ¿Sí? Entonces ya cuando tengamos la altura. Yo aquí te veo. Listo. Terminé la vuelta número 13. Y la número 7 sin aumento. ¿Ok? Aquí voy a hacer el último punto. Para cambiar de color. ¿Bien? Y aquí. Vamos a encajar. Nuevamente. Y ya nos traemos el otro color. Que voy a hacer en rosa. Igual. Doble. Porque es muy delgadito esta lana. Voy a dejar una hebrita aquí. Y la voy a. Jalar. Con punto deslizado. ¿Ok? Cortamos esta. Gris. También la dejo un poquito larguita. Y ahorita perdemos. Estas hebras. Y vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando. Igual. Aquí. Vamos a subir con una. Y luego aquí. Ahí mismo. Vamos a encajar. Para sacar una vareta. Para sacar una vareta. Que se va a venir contando como una. Como todas las demás. Vean. Y vean aquí. No se nota costura. No se nota abertura. No nada. Por eso me gusta este. Tipo de. De círculo. Mágico. Que le dicen. ¿Sí? Ahora. Vamos a hacer toda esta vuelta. Con punto alto. Para empezar a hacer. El resorte. Y cuando termine. Esta vuelta. Te veo. Listo. Aquí terminando. La primera vuelta. Igual. Y volvemos a encajar aquí. Este es un gorro básico. Que sirve para. Muchísimas cosas. Subimos nuevamente. Con. Tres. Ahora sí. Ya con tres. Porque vamos a empezar a hacer. El resorte. ¿Sí? Y aquí en este mismo. Aquí abajo. Tomamos este. Para sacarlo por la parte de. Adelante de la labor. ¿Ok? Tomamos lazada. Metemos por la parte de aquí atrás. Y aventamos esta vareta. Hacia abajo. Para que vaya siendo. Una y una. ¿Ok? Después. Encajamos por aquí abajo. Aventando esta. Hacia adelante. Y la tejemos. Va a ser. Una y una. Así es el punto elástico. Aquí se me fue. Se me soltó. Miren. Súper facilito. ¿Ok? Así nos vamos a ir. Por. Las vueltas que tú quieras. Depende del ancho que tú quieras. De este. Del gorro. Yo voy a hacer cuatro vueltas. Aquí ya llevo dos. Voy a hacer otras dos más. Y ahorita. Te veo. Bien. Así es como queda. Nuestro gorrito. Ya con su. Resorte. Las cuatro vueltas. Vean que bonito. Este. Este es gris. Nada más que aquí se ve como. Azul. Pero es gris. Ahora vamos a hacer los detalles. De los corazones. Vamos a hacer. Un círculo mágico. Y vamos a subir con. Dos cadenas. ¿Ok? Y luego vamos a hacer. Doble lazada. Para hacer. Varetas dobles. ¿Ok? Vamos a hacer tres dobles varetas. Va una. Dos. Después hacemos dos puntos o vareta normal. Una. Dos. Nuevamente otra doble vareta. Hacemos una cadena. Y bajamos aquí. Que a este le llaman punto picot. Y traemos con punto deslizado. Que es para que quede este. Piquito aquí. ¿Ok? Después hacemos nuevamente. Dos varetas. Como a regresarnos. Como aquí. Dos varetas normales. Y tres varetas dobles. Y luego hacemos dos cadenas. Encajamos aquí. Traemos con punto deslizado. Vamos a cerrar. Nuestro círculo mágico. Y así se forma el corazón. ¿Ok? Aquí vamos a cerrar. Y a cortar. Voy a dejar un pedazo de hebra. Para coserlo. Voy a cerrarlo. Bien. Vean. Queda muy bonito. Y luego vamos a hacer. De estos. Otros dos. Pero con una sola hebra. Para que queden más pequeños. Si tú estás haciendo este proyecto con hebra gruesa. En vez de poner tres varetas dobles. Puedes poner dos. Para que te quede más pequeño el corazón. ¿Sí? Ahorita te veo. Bien. Ahora lo que prosigue. Es pegar nuestros corazones. Vamos a perder las hebritas. Y coser nuestros corazones. Ya sea que lo quieras. Así. 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 O así en escalerita. ¿Sí? Y ya sea que le quieras poner tú ahí un detallito. O una perla. Aquí como esta. Lo que tú quieras ponerle. Y que tu imaginación. Te. Oriente. Quedará muy bonito. Yo voy a hacerlo. Y ahorita te lo presento. Listo. Así nos quedó el gorrito. Vean. Tiene muchos detallitos. Y esto es lo que lo hace verse bonito. Ahora vamos a poner un pompón. Yo hice este pompón sote. Con los dos colores. Aquí te voy a dejar el link. Para que puedas hacer este pompón. Lo vamos a colocar aquí. Y como ya lo hemos visto en otros tutoriales. Y ahorita te lo presento. Terminado. Listo. Vean qué bonito queda. Es muy sencillo. Ideal para principiantes. Como ya te decía. Y queda precioso. Y tú puedes hacer la combinación de colores. Que tú desees. ¿Sí? Espero que este tutorial te haya gustado. Que le des like. Que lo compartas. Que te suscribas. Me dejes tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.